Resaltamos las buenas noticias de esta semana, porque lo positivo debe ser compartido. La Secretaría de Desarrollo, Agua y Saneamiento, Sede Coas, desarrolla la reposición del Instituto Kirahuira, ubicado en el municipio de Mazahuara, en el departamento de Intibucá. El mismo avanza en un 20% de ejecución. El proyecto asciende a un costo de más de 2.898.000 lempiras con fondos provenientes de inversiones de telecomunicaciones y tecnologías de la información y las comunicaciones. Los muchachos estaban recibiendo clases en una oficina de la municipalidad, donde no estaban con todas las condiciones, pues estaban un poquito agrupados, porque no solamente había un aula y son bastante los alumnos que hay. Pero queremos agradecer también al presidente por habernos dado esta oportunidad de darnos un instituto para nuestro querido Kirahuir, nuestro pueblo, también al licenciado Nelson Márquez, a él por siempre estar atento a escucharnos, todas las peticiones que nosotros le hicimos y que le fuimos a visitar y nos recibió muy amablemente. Además, otro centro educativo intervenido y que avanza igual en un 20% en los trabajos de reparación de tres módulos es el Centro de Educación Básica Jerónimo Reina, en el municipio de Santa Rosa de Copán. La inversión es de 4.716.000 empiras y beneficia a unos 855 habitantes. Estamos en el CEP Jerónimo J. Reina, en la ciudad de Santa Rosa de Copán, en el casco urbano. La inversión en el centro educativo asciende a los 4.7 millones. Estamos interviniendo la parte posterior del centro educativo, donde están el módulo 1 y el módulo 2, que se van a hacer las intervenciones integralmente, el cambio de techo, demoliciones de repellos y construir los nuevos, el cambio de piso, ventanería, balcones, puertas y ventanas. Además, se está construyendo un módulo sanitario con su respectivo tanque y algunas obras adicionales, como sea el muro perimetral, que se había demolido por parte de la institución, ya que hubo un problema con los árboles. Importante mencionar aquí la generación de empleo local que estamos teniendo. Se está contratando gente de aquí, de la comunidad. Y también estamos, aparte de eso, haciendo la intervención, que es la prioridad ahorita de los centros educativos para fomentar la educación. El gobierno central, por medio de CDCOAS, para este año 2020, contempla una inversión de más de 1.600 millones de lempiras en infraestructura escolar a nivel nacional. Y las buenas noticias llegan al sur de la República, con un proyecto de pavimentación con concreto hidráulico que ejecuta el gobierno de Juan Orlando Hernández, a través de la CDCOAS en San Marcos de Colón, en Choluteca. En la obra se invierten más de 4.500.000 lempiras, esto con el objetivo de disminuir el polvo y así mejorar la salud de los pobladores. Nosotros en parte agradecemos al presidente de la República, al del Congreso Nacional, al alcalde municipal, que es un excelente alcalde el que tenemos, por haberlos traído a este proyecto. Es un gran desarrollo para San Marcos de Colón. En especial esta calle, tanto que la necesitábamos por el bienestar de los niños y los estudiantes del colegio. Antes era de tierra, cuando venían las tormentas se partía la calle en dos partes y quedaba la gran quebrada. Los carros corrían por una orilla, pensas a cualquier accidente. Estábamos muy contentos y esperamos que se sigan estos proyectos. Y porque TV Revista Dominical siempre comparte lo positivo. Para HCH Noticias informó Susan Torres. ¡Suscríbete al canal!